Estoy cansado de ti Sintiendo que en todo momento Te tengo detrás de mí Mi mal remedio En un desvelo te vi Tuviste el pretexto perfecto Para poder seducir Beber del fuego Estoy cansado de ti Estoy huiriendo Incapitado de ti Mi mal remedio Era otra vida sin ti En el desierto de lo incierto Un laberinto sin fin En blanco y negro No podré resistir Como tu luz me deja ciego Era el afán de vivir Porque era el suelo Estoy cansado de ti Estoy huiriendo No podré resistir No podré resistir Mi mal remedio No podré, la chávera No podré resistir No podré resistir No podré resistir No podréis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!